se lanzó una actualización no hace mucho pero en esta ocasión vamos a ver que tenemos algunos cambios bastante interesantes voy a abrir la aplicación y en este caso voy a ver que me aparece un nuevo botón que sería el de guardar la información que me muestra aparte de eso voy a poder analizar ya sea directamente un archivo .win o .esd sin la necesidad de seleccionar la carpeta o el medio de instalación así que vamos a ir revisando paso a paso todas estas nuevas opciones y características que tiene esta nueva versión aparte de que se ha corregido algunos bugs que han sido reportados para poder tener una versión mucho más estable ok entonces en este caso lo que voy a hacer aquí es ver que tengo una imagen ISO que me dice Windows 7 Service Pack 1 pero yo no sé qué ediciones tiene qué tipo de arquitectura me va a instalar así que en este caso voy a seleccionar montar en una unidad virtual aquí veo que tiene la etiqueta G así que en este caso dentro del programa voy a seleccionar esa unidad si no me parece voy a actualizar aquí la lista y veo que ya me aparece la letra G y aquí también me dice que ya ha encontrado el archivo .win ahora voy a seleccionar aquí este botón de analizar y aparte de eso vamos a ver también que ahora me habilita un botón para poder detener el proceso muchas veces tenemos alguna imagen que tiene unas 20 o 30 ediciones de diferentes versiones del sistema operativo de manera que para no ver toda la lista que se vaya cargando podemos detener el proceso pero en este caso solamente como estoy revisando una imagen ISO que sé que no tiene muchas ediciones voy a esperar hasta que termine el proceso y me los va a mostrar toda la información veo aquí el número del índice, el nombre, el tamaño, la arquitectura, tengo de 86 x86 y de x64 la versión home respectivamente su versión de 32 y 64 bits con el número de la compilación cuando ha sido modificado y el idioma que se va a instalar como les mencioné esta información yo la puedo guardar en este caso voy a guardarlo aquí y le voy a colocar el texto de info en este caso lo acabo de guardar al lado del ejecutable y si lo abro voy a ver que me muestra respectivamente la información que obtuve con la aplicación y en este caso puedo yo moverlo hacia la ruta donde tenía mi imagen ISO para ya no perderme este tipo de información y saber rápidamente que tiene esta imagen ISO dentro de las nuevas características que les mencionaba es que podemos analizar una carpeta bueno esto ya estaba en su versión anterior pero también podemos seleccionar directamente el archivo .wimp o SD así que vamos aquí a revisar en este caso la unidad G yo sé que está dentro de sources y voy a buscar aquí el archivo install.wimp lo selecciono, veo que aquí ya me aparece el nombre del archivo que he seleccionado y de igual manera desde aquí puedo analizar el archivo que contiene toda la información del sistema operativo para que se instale, de manera que puedo analizar una unidad, puedo analizar una carpeta personalizada o directamente puedo analizar el archivo como tal estas son las nuevas características que se han incorporado a la versión 3.2 que ya está lista para su descarga dentro de GitHub pueden revisar aquí en el enlace que se encuentra en la descripción pueden acceder a esta estupenda herramienta que recibe su actualización bastante interesante el archivo Now